Sean todos muy bienvenidos a la segunda parte de Sweets, a Business RPG. En el último capítulo, para los que nos vieron, nos sacaron la cresta, ¿sí? Un golpeador de mujeres nos hizo su perra y nos golpeó en el piso. Pero hemos vuelto, más fuertes que nunca, musculosos, sudados, negros. Y nos vamos a pelear contra el tipo, ¿sí? Eso vamos a hacer, esa es nuestra decisión. Lo que nos habían mandado a hacer, nos habían mandado a el sótano. Y para eso nos habían dicho que había un tipo, ¿cierto? Que estaba en un piso y que tenía una crowbar, un vialito. Y me di cuenta que este güey lo tenía. Eso lo hice mientras estaba avanzando porque me mataron y volví un montón atrás. Así que ahí mira, una crowbar que es para abrir caja y no para hacerse como arma. Voy a abrir la caja entonces. Y por alguna razón no puedo bajar al sótano, ¿por qué? O sea que el botón está en el primer piso nomás. Ahí grabo. Viste la caja y ahora destruiste la caja con el vialito, perfecto. Uf, lo logré, soy muy bueno. Ahora qué interesante acá. Nada, nada. Cuarto del hervidor. Esta güeya se supone que... La mayoría de ustedes seguramente no las conocen, pero estas calderas solían dar calor a muchas, muchas casas antiguamente. Y se usan algunas especies de calderas en edificios, no. Mira un huellito como el de antes. Estás calito. Tu futuro es brillante, MJ. Encontraste tres tazas de Joe. Eso también. Bien, es como un tecnicismo gringo que a cup of Joe es un café. Es una taza de Joe, de Juan. No sé, imagínenselo. Te tomo ahí un Juanito y un café. Una corbata y dos tazas. Ok. Oh, shit. Y como mierda me pego una taza voladora, loco. Por último tuvieron de... Oh, güeyón. Voy a tener que comerme mis sanguchitos. Ah, estoy cachando que voy a tener que farmear en esta cara de juego. 50 TP. Sí, definitivamente voy a tener que farmear después. Ya, tirémosle la maleta. No, maletas son los hicos. Le digo lo mismo. No, maletas son los hicos. Te he pedido, mierda. No. Puta, las tazas me van a matar, loco. Eh, ya. Le bajé la defensa, ya lo logré. Vamos. No. Ya. Vamos. No, no. Puta la wea. Ahora la parte de... ¿Dejo esto en el video o no? Ahora hacemos más corto a alguien que me digan. Oh, el huevo es malo. Nada, dejé de morir en el video. Putenme nomás. Total. Es verdad que soy un huevo es malo, así que... Ya. La vamos a hacer corto a ver. Ta, 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 ta. Uy, de puta. Nada más que están escuchando como golpeo el pobre botón del teclado. Muere. Ya, po, vieja. Como mierda le puedo... Ya, está bien que yo le falle una taza, pero... Sí, ya. Igual. Piensa que tenía una taza volando enfrente tuyo. Y le queréis pegar un combo. Igual es como pelula, wea. Bueno, despedido. Y qué, palpico. ¿Qué hago? ¿Cómo me recupero? Ah, encontré un sandwich. Ya. Los dos sandwich al tiro. No importa nada. Debería ganar más nivel o algo. Un papel. Quiero ese papel. Dice que te apuesto que hizo cosas muy importantes. Una cualidad de un diario. Lo vi suceder. Solo había escuchado historias de esto. Pero estaba preparado. Fecha, ciclo 355. ¿Qué pasa? Oh, más taza voladora. Me esquivan. Y yo los esquivo. Y nos esquivamos. Una historia de amor. Es una preciosa historia. Oh, vieja. Ya. Eso. Pero fallen, po, loco. Tengo que esquivar para los lados sin moverme. No, nada. O loco, ya tenés que arrancar. Le doy el 3. Tengo miedo. No. Ya, aquí se me matan. Ya. Me arranqué. Buena. Lo logré. Quiero ir a grabar. Quiero ir a grabar. Quiero ir a grabar. Quiero ir a grabar. Huye. 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 No quiero morir a cada rato porque si no los voy a aburrir y me odian para siempre. No quiero que me odien para siempre porque yo no quiero mucho. No quiero ir a grabar. No quiero ir a grabar. No quiero ir a grabar. Ya, pero tranquilidad, hombre. No quiero ir a grabar. No quiero ir a grabar. No quiero ir a grabar. Y muchas huevas con pollo molido. ¿Dónde era? En el B. Ahí está. Ya. Una llamadita a teléfono. Vamos. Llamadita a teléfono. Sí, sí. Estamos apurados. Permiso. Hay que hacer plata. Un folionero. Ahora sí. Pa, pa, pa. Vamos a farmear como si no hubiese un mañana. Como si fuera un Final Fantasy Tactics. Como si fuera un Dicaea. Buena. Buena, corbata. Eso, ahora esquivo porque soy más fuerte. Porque me promovieron a level 3. Muere, 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 muere. Muere, muere, muere. ¡Despedido! Ya, viste, ahora sí lo hago. Ya, estamos listos. Buena. Bien contra aguitas. Me decís que mejor para este lado que había. Ah, verdad, ahí está esa hueva. Ya, vamos. Vamos, si no importa nada. No importa nada. Vamos a una tech. Ya, vamos. Maletazo en los 5 por heal. Bien, te esquivando todo, ¿eh? Como campeón. ¡Despedido! ¿Por qué sea tan chiquitito mi nombre? Vamos a ver. ¡Quini, min! ¡Quini, min! Ya, 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 ya. ¿Puedo estar acá ahí, no? Eso pasa por querer variar, ¿cómo? Ya, muerto. ¡Más agua! No quiero agua, quiero sanguiches. ¡Quiero sanguiches! Ya me quedé con 3 sanguiches. ¡Puta el agua, eh! Ya, vamos. Pero no, fallís, po, mierda. Con lo que me cuesta pegar un ataque. ¡Ya, po! Bueno, aunque debe ser más difícil chontarle a una corbata que chontarle a una casa, po. Porque la corbata se mueve para todos lados. Con el guiante, qué sé yo. ¿Cómo le chontáis a eso? Estas me dejan más. Esperián se me dejan lo mismo que las tazas. Voy a tener que planificar una estrategia de farmeo. ¡Qué paja! Ni que tuviera todo el tiempo el mundo, vieja. Son como las 12 de la noche. Vengo llegando la pega. Tengo que hacer cosas. Tengo que cocinar todavía. ¿Tú creen que uno quiere quedando una guayando por la vida? ¿Qué sé? ¿Cosas a YouTube? ¡Uy! Una taza solita. Se la voy a poner. Ahí en toda la boquita. Se la voy a insertar. La manito. Le voy a pegar un combito. En la parte de adentrito. ¿Qué es lo que estaban pensando? Cochino. Le del cuadro. Ah, sí. Como avión. Como avión, vieja. Ya, vamos. Otro sándwich. Ya, súper. Uno nomás. Eso. Ya, lo leímos. Ya, po. No, de esto yo me arranco. Muchos enemigos de una. Hay que ser inteligente porque el tiempo es dinero. Hola. Estoy aquí para purificar este lugar del fantasma maligno. Y aún no lo encuentro. Si lo encuentro, dime para que pueda terminar esta guaya que la están penando. ¿Están penando? ¿Están mi mouse ahí? Ups. Sorry. ¿Están penando? Ya que te apuesto que aquí está, weón. Qué pena. Soy muy bueno, weón. Ya, voy a huir y no puedo huir. Ya, le voy a bajar la defensa. Eso. ¿Cuál es el fu? No sé qué hice, pero lo hice. ¿Y dónde están los combo? Yo hoy no los puedo ocupar. Shit. Ya muere. Me van a sacar la mierda, ¿cierto? Toma. Se sentí bien. Oh, me bajó la defensa. Ahora sí que fui a la vez. Aguanto no te ha quemado. Aguanto no te ha quemado. A menos que eso se stackee. Si eso se stackeea, parece que sí. Ya, dos sanguchitos de motito y estamos listos. ¿Sabes qué les decía sanguchito de motito ayer? Sanguchito de motito. Ya, muérete, mortis. Tonto. Yo te bajo la defensa. Muere. Es como un cocodrilo. No, no sé, no sé, no es. Tiene los brazos muy largos. No tiene colita. No tiene colita. Oh, lo maté. Buena. Esto fue un jefe. Matamos un jefe. ¡Lo logramos! ¡Somos muy buenos! Mil dólares. Me encontré una corbata. Y una llave. Y... ¿Y qué más? ¿Puedo equiparme algo? No, no, no. Ahí está. ¿Y qué me da? A ver... Más defensa ya. Bacán. Le pertenecía a un fantasma que mataste. Sí, sí. Algo decían sobre usar la ropa de los muertos que creo que no era bueno, pero me vale Madrex. Vieja, se me olvidó para que era el fu. ¿Para que era el fu? Vieja, ¿para que era el fu? Ya no importa. Ya si alguien se acuerda para que era el fu, avísenme en los comentarios, ¿ya? ¿Sí? Ni que tuviese... Ni que fuese a tener mil respuestas, weón. No, pero yo confío en este. Yo sé quiénes son ustedes. Los que siempre comentan. Los que siempre están ahí. Y los quiero, weón. Sepan que los quiero. Y compartan los videos, loco. Ah, ah. Ayúden. Ah. Sean los niños más famosos de la cuadra. Del blog. Del depa. De la calle. De la prepa. ¿Alguien decía eso? Estoy copiando. Me van a bajar el video. Oh, shit. Oh, shit. Lo siento, no era mi intención. No, era mi intención. Ya grabé, nos vamos. ¿Qué hago con la llave? ¿Voy donde el jefe? Jefe. Ah, no. Pues con la llave tenía que ir a donde el tipo que estaba encerrado arriba. ¿En el 3? No, está en el 52. Ah, en el 3 está el compadre que está del otro lado. Ah, había atrapado el bus con el afro. Ah, que di, compré. Bueno, vuelve. No, no, no. Chúbela. Me voy. Ya. Sí, sí, sí. En tu casa, sí. Ya. Eh, 14. No, era. Uh, que ando estúpido. Ya. 52. Yuhu. Ya. Eh, tú. Tú, tú, tú. Háblame. Eh, si esta es casa la misma la otra vez. Pero tengo miedo de que aparezca de nuevo golpe de esposa y me la ponga. Me la va a poner. Me la va a poner, tengo miedo. No. No, ese sí que no. Ya. Esa es la nueva. Hola. ¿Qué estás pidiendo? Puuuuta. Creo que la acabo de cagar. Ah. Ah. Eh, te vendo mi maletín. Toma. What? Ya, peguémosle a la vieja. Total. ¿Dónde vayáis? Hace lo que veáis. ¿Veis que le pegan a una vieja? La. OK. What the fuck? What the fuck? ¿Qué fue esa hueá, loco? Me pegó 130 a la vieja mierda. Y andate la chucha. Lo siento. Me metaron de nuevo. Soy muy malo. Moraleja. No, hueía la vieja. Ahora que matarle a la vieja no creo. A ver, pero veamos si nos podemos comprar. Cositas ricas. Obviamente nos va a comprar más al buchito. Uno. Dos más para el buche. Uno. Dos. Más cinco qué. Más tres qué. Más cinco qué. Qué. ¿Bomba? ¿Una bomba que le hace 60 dólares a mi bolsa? Café. Stapling papers. ¿Por qué quiero eso? Ah, los corchetes son armas. Me comprende. Mira, por lo pronto vamos a comprar más sanguírosos. Sí, osos son. No me importa. No quiero armar nuevas. Yo quiero sanguíche. Quiero miles de sanguíche. Vamos a grabar. Aló. Aló, aló, quiero sanguíche. Sí, sí. Aló, mega sanguíche. De un chacarito doble, triple, mega, cuátreple, cuatro, vaipa, arteria, doble, triple, déjalo volar. Ah, ¿qué? Ah, quiere que baje al... Ya. Ah, ¿verdad que...? Mmm, uy, donde realicé el juego no tomé esa quest. Ahora me acordé y eso que le hice ayer. Ya, quema los papeles. Vamos. Quiero mi recompensa. Quiero mi recompensa. ¿Para dónde fui? Primero. Ahí está. Quiero mi recompensa. Nada, mi recompensa. Ahí estoy en plata. 300 dólares. Súper. Vamos a grabar de nuevo. Porque tengo mucha gente a llamar por teléfono. Así que ya me donó por teléfono. Vamos de nuevo al piso 14. No. No. Techo. No, no, no. Por qué esta cosa no me hace cacho. Ya. A lo mejor era para acá. No, no era para acá. ¿A quién...? ¿Qué hacemos con la llave esqueleto? Eso me pasa por no leer, vieja. No, el Peter me sacó la mierda. Ya, o es Peter o es la vieja, que la vieja también me saca la mierda. Dice, intento robar. Hola. Hola. Oh, creo que la he cagado. Chucha. Ya. Ya, Peter. Cagaste. Ahora soy level mucho. Toma. Muere. ¿Y tengo 8 sándwiches? No puedo perder. Estoy tapado sándwiches. No. Soy el hombre sándwiches. Voy a bajar la defensa, mierda. Mierda nada más. Soy el hombre sándwiches. Ya. Bueno, ahí quedaría con 200. Ya. Ahí está. El town. Buena. Y ahora... Un maletazo en la cabeza. Despedir. Oh, no tuve que comerme tantos sándwiches. Come sándwiches de más. Comi sándwiches. Ahí encontré un sándwich. Dice. Dice. Esto no es una esposa. Es solo una nariz grande. Y lo convirtí en caca por si... Porque sí. Ah, bueno. Ya. Esta vieja como pega harto. Tengo un plan. Tengo un plan. Miren. Observen. Van a quedar atónitos. Van a quedar estúpidos. Van a quedar anonadados. Van a sufrir orgasmos intensos. Cuando vean mi genialidad. Ya, pues vieja mierda. ¿Cómo mierda me está esquivando? Está ahí hecha. Está... Y ahora sí. Ya, mira. Mira. Observa. Pay to win. ¡Ja, ja, ja! Le pagué mil dólares y la maté. Creo que no valió la pena. Ah. Sí. Sí, sí valió la pena. Eso es lo que tenía que hacer. Se transformó en una nariz. Ya, pues. El 14. Jefe. Hola. Era un criminal. Hiciste un buen trabajo atrapando a ese... Corporativo criminal. Criminal corporativo. Se la van a llevar a la corte. Debería ir al distrito de ley para asegurarte de que ese criminal sea puesto tras las barras. O enviado a los campos de labor. Toma. Me dio un ticket de 500 dólares. Ando en el distrito de ley. Que pague por sus crímenes. Que pague. Eso. Mala. Mala malula la vieja por tener un robot y no pagar el robot. Tuvió un crédito para el robot y no lo pagó. Eso era lo que pasaba. Claramente. ¿Y yo cómo estoy de vida? Estoy como con sándwiches. ¿Y ese? ¡Giii! Sándwich delicioso. O sea. Ah, este es un pedazo de comida comestilo. O sea, que no es muy rico el sándwiches. Pucha. Y yo pensando que era el sándwiches más rico del mundo y por eso he comprado tanto. Voy a comprar uno más. Contrario. Contrario a todas mis palabras. Voy a comprar uno más. ¿Algo te dijo el otro compadre del... No. Del, 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 del. El que vendía... ¿Cómo se llama esta wea? ¿El que vendía corchetera? Eh. Está muerto de una nota. Si estás leyendo esto, me he asesinado. Después de jugar Castillo Coco 7. No pude manejar... La foolishness. ¿Tú cachai? Pensé que si pudiera arreglar todos los problemas con los otros Castillos Coco. Pero estaba equivocado. Ni siquiera runy 3D. Era genial. Dinero. No quiero ir. No quiero. No vaya a la pintura. Ya. Haga lo que hay que nos va a dar la pintura. ¿Qué vamos a hacer, po? Vamos a ir a grabar. Y después... Vamos a ir a la pintura. Y después... Le vamos a pegar. Y después... Oh, pero me estoy alargando en el capítulo. Me estoy alargando. ¿Qué hago? Ya, pero hagámoslo. No. No los voy a dejar en el suspenso. Sí. Eso. Eso. Eso voy a hacer. Voy a dejarlo en suspenso. Porque no enganche para que vean el siguiente capítulo. Soy un genio corporativo. Dios mío. Like and subscribe. Like a la página de Awesome. Suscríbanse para más contenido. Suscríbanse a mi página de Facebook. A mi fanpage. Para recibir todas las noticias de Awesome y de mis videos. Actividades paranormales, personales, pansexuales. Y ayúdenme a convertirme en senpai. Nos vemos pasado mañana. Nos vemos pasado mañana. Sí, porque ustedes van a ver esto mañana. Nos vemos pasado mañana. Besitos.